¡Rudos! 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 ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Se está riendo! ¡Dale duro, duro! ¡Vamos, payalosco! ¡Acábanos! ¡Acábanos! ¡Duro, payalosco! ¡Duro, duro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátalos! ¡Ahí está! ¡Bueno, muárguense de ti! ¡Échale! ¡Vale, dale! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Eh, uno solo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vale, dale! ¡Cuántame! Una lentra, señores! pero vamos a hacer como que no pasa nada vamos a empezar otra vez otra vez todavía no pierdo vamos a marchar va que me dé la mano ¡dásela! 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 ¡dásela a distancia! ¡miedo! ¡dásela! 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 ¡Dicen que no les duele! ¡Duro, duro, duro! ¡Te vas a matar, pendejo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Mátalo terrorista, mátalo! ¡Duro, duro, duro! ¡Mátalo! ¡Duro, duro! ¡Duro! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Terrorista piso calabaza, no mames! ¡Muera, mercedada! ¡Muera, mercedada! ¡Una porra para el rey! ¡Para qué chiflar, chinga a tu madre! ¡Una porra para el rey! ¡Refery, la porra te saluda! ¡Refery, chinga a tu madre! ¡Perdón, perdón a tu reputísima madre! ¡Uto va! ¡No siento el refeyecito. ¡Viva, la mataste corriente! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Ciéndrasela! ¡Ciéndrasela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!